El funcionamiento y manejo de los equipos especializados para las carreras de refrigeración y aire acondicionado fue expuesto por estudiantes del Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías. Es una de las especialidades que tiene mayor auge a nivel nacional, de igual forma lo que es soldadura, en el tema de industria, de igual forma lo que es mecánica, automotriz. También tenemos las carreras de construcción civil, en el tema de industria y construcción, en el sector que nosotros estamos dentro de ese sector como Centro Tecnológico. Los asistentes participaron en las charlas especializadas sobre el mantenimiento a equipos de refrigeración no frost y recarga de refrigerantes a sistema domiciliar. Siempre hay una innovación, siempre la tecnología está dando, siempre da esa tecnología, siempre es algo demandado. Que el tecnológico abre puertas a este ambiente, a herramientas de trabajo que muchas veces en las universidades tal vez no tenemos el mayor conocimiento en este sentido. Esto se viene especializado prácticamente en materia. El tecnológico Hugo Chávez Frías cuenta con 1.427 estudiantes en todas las modalidades, 14 carreras en sector industrial, comercio, servicio y programación. Cuenta con nuevas carreras técnicas, higiene y seguridad industrial y técnico especialista en administración de flotas vehiculares. Tania Joya TV Noticias.